Que no nos vean, acar, corre, 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 esconderos en el bosque, esconderos en el bosque Bueno, me fui a resolver, vamos a hacer la broma más épica de YouTube Vamos a secuestrar y a desaparecer a Adria, el niño que adopte en el otro vídeo Sí, os estoy viendo ahí a Nacar sobre todo, ahí súper, como que está súper cariñoso, ¿no? con Adria Sí, la verdad es que sí ¿Te gusta Adria? Sí, me encanta jugar con él, tío Eres como su padre, ¿no? Bueno, a ver Bueno, os lo rapto, ¿vale? No, pero... Vamos, vamos, Adria, ven, 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 ven conmigo, ven conmigo Adria, tú y yo sabemos que tú sí que quieres, así que vente conmigo Vale, Adria, ven, mira Yo ahora mismo te voy a dar un par de peluches Y tú vas a tener que elegir cuál de todos los muñecos es el que más te gusta, ¿vale? Vale, Adria, atento que voy a empezar a sacar Vale, el primero es el Pikachu, cógelo Uy, va ¡Hola! El segundo es el Minion ¡Adria! ¡Pero cógelo! ¡Coge el Minion! El tercero es una cerda ¡Pero, Adria, coge! ¡Cógelo, no pongas la cabeza! ¡Wow! ¿Qué vas a hacer tú con la cerda? ¡Olé! ¡Para afuera! ¡El otro es un maldito pingüino! ¡Ahí va! Que literalmente está por ahí ¿Y qué vas a hacer tú con el pingüino? ¡Olé! Y después te vas a hacer oigo, 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 oigo en toda la cabeza ¡Adrián, que vienen! ¡Todos los muñecos están viniendo por ti! ¡Todos, todos, todos están viniendo por ti! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Los muñecos! ¡Wow! ¡Wow! A ver, Adria ¿Cuál de todos estos muñecos es el que más te gusta? El Minion, Pikachu ¡Ese! ¡Un osito! ¡Un osito es el que más te gusta! ¡Un osito! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es una maldita locura! ¡Cuidado, que nos caemos! ¡Uy, va! ¿Un dinosaurio, Adria? ¿Una gara? ¿Cómo se llama? ¡Un dinosaurio! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ese, sí, te es malo! ¡Es malo! ¡Pam! ¿Y lo has matado o no lo has matado? ¡No! ¡No! ¡Pues mátalo, Adria! ¡Mátalo! ¡Pégale! ¡Pam! 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 ¡Se carga la cámara! ¡Que la cámara vale, vamos! ¡Más que mi riñón entero, pero bueno! A ver, Adria, te voy a decir una cosa, ¿vale? Mira, además tengo aquí un par de funkos. Vale, mira, toma. ¡Mira cuántos funkos! ¡Mira cuántos funkos! Quiero que todas las mafias rosas se suscriban al canal. ¡Pam! 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 Para salir a la pantalla y para superar a Cristiano Ronaldo! ¿Qué estás haciendo, Adria? ¡Elra, muchas gracias por seguirme en Instagram! Y ya sabéis que absolutamente todo el mundo que me sigue en Instagram va a estar ahí en la pared de todos los seguidores. El caso es que ahora mismo le vamos a explicar la broma de ella, pero voy a pegar primero a Elra. Ya sabéis, mi Instagram es en la descripción y si quiere absolutamente todo el mundo aparecer en la pared de Instagram y de todos los vídeos, pues seguirme como lo acaba de hacer Elra, que está justamente ahí abajo. Muy fácil, muy sencillo y para toda la familia. El caso, Adria. Está ahí abajo. Sí, está ahí abajo. El caso, Adria, mira, yo te voy a explicar una cosa, ¿vale? Toma, toma, toma. ¿Qué es eso? Esto es un osito rosa. ¿Qué es eso? Sí, súper rosa. Y mira, esto es uno alienígena del Fortnite. Fortnite. ¡Qué mono! ¿Cómo se llama el juego Fortnite? Fortnite. Fortnite de Fortnite. ¿Y cómo me llamo yo, Adria? Tata. Me llamo Tata. Me llamo Arta, Arta, Tarta. Que le gusta decir mucho Tarta. El caso, Adria, mira, yo te voy a explicar la broma, ¿vale? A ti te gusta estar con Naka, ¿verdad? Sí. ¿Y te gusta estar con Javi también? Sí. Vale, también le gusta estar con Javi, perfecto. ¿Y a ti te gustan las bromas, Adria? Sí. Y a mí también me encantan las bromas. Por lo cual, si quieres, hoy vamos a hacerle una pequeña broma a la gente de la casa. ¿Le hacemos una broma o no? Sí. ¿Y sabes la broma que vamos a hacer? Claro. Adria, mira. Te voy a sacar más juguetes que están justamente por aquí, ¿vale? Toma. Tienes aquí muchos más dinosaurios. A ver si lo puedo sacar porque soy un poco inútil, de verdad. Mira cuántos dinosaurios. Mira cuántos dinosaurios tienes aquí. Pero bueno, Adria, ¿vas a querer hacer una broma conmigo, sí o no? Sí. Vamos a hacer una broma de que tú has desaparecido, ¿vale? El caso es que yo ahora... ¡Estoy vivo, Adria! Y por eso vamos a hacer unas... ¡Oh! 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 ¡Qué leche me ha pegado! ¡Ha dolido! 40.000 likes por esa maldita hostia que me ha dado, Adria. Pero bueno, Adria, hoy tú y yo, ¿sabes lo que vamos a...? Eh, Adria, cuidado, no me pegues, ¿vale? Vamos a hacer una broma de que tú has desaparecido, ¿vale? ¡Wow! ¡Claro! Vale, pues perfecto. Me gusta. Entonces, yo ahora mismo te voy a dejar aquí. Tú te tienes que quedar justamente por aquí. Y yo voy a buscar a Javi, ¿vale? Porque le vamos a hacer una broma a Nacar, ¿vale? De que tú has desaparecido porque Nacar, pues está mucho, pero que mucho tiempo contigo, ¿vale? Tú quédate aquí, ¿vale? Sí. Vale, quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba y dé un pedazo de like en este vídeo porque es una maldita locura. La cosa es que ahora mismo Nacar no nos vea, ¿vale? Vale, y tenemos que encontrar a Javi. Creo que está viniendo Javi por ahí. Ahí está, ahí está. Vale, bien, perfecto, 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 perfecto. Javi, corre, corre, corre. Hola, Adria. Hola. Hola, ¿qué tal estás por aquí? Que estabas en la sombra y no se te veía. Mira qué mundo. ¿Qué estás? Enfrentando al caballero oscuro contra el oso. ¿Quién va ganando, Adria? ¿Quién es mejor, el oso o el caballero oscuro? Eso. ¿El caballero oscuro? Sí. Madre, madre mía, de amor hermoso. El caso es que nosotros lo que vamos a hacer es, como Nacar está como súper enamorado de Adria, o sea, es que está como, es como su maldito padre. Como súper pegado. Sí, está como súper pegado. Adria, ¿vas a hacerle una broma así o no? ¡Claro! ¡Claro! Por lo cual, vamos a hacerle una broma de que Adria ha desaparecido. ¿Te acuerdas lo que hicimos básicamente con Naya? Pues vamos a hacer algo parecido, pero muchísimo más tocho. Pero, Adria, deja de destrozar todos los juguetes. Estás literalmente destrozando todos. Súper mono, pero bueno. La cosa es que yo ahora mismo, obviamente, pues no quiero repetir la broma de Adria, que básicamente lo metimos en una maleta. Por lo cual, Nacar, yo creo que va a estar súper, súper atento al niño, porque es que, literalmente, como que lo he adoptado por así estilo. De hecho, cuando me has llamado, me has preguntado por el niño. Adria, te veo. Hola, Nacar. Hola. ¿Estás jugando a Adria? Tú no puedes estar aquí, ¿eh? Que yo no puedo estar aquí. ¿Qué va, bro? Tú no puedes estar aquí. Tío, si me llevas colchando, ¿pero qué pasa? Bueno, pero es lo que hay, bro. Mira, estás jugando tranquilo y no quiero que haya mucha gente en la habitación, porque se agobia al niño. Así que lo siento, tío. Que no vas a entrar, Nacar. Cierralo, cierralo, bro. Cierralo. Adria, no puedo entrar, es un enemigo. Échalo, Javi, échalo, échalo, échalo. Échalo, échalo. Javi, ¿qué haces? ¿Qué quiere? ¡Corre, échalo, échalo, échalo! Vale, perfecto, Adria. Mira, Adria, mira, 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 mira. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Atento, ¿eh, Adria? ¡Wow! ¡Súper estrellas! ¡Súper estrellas! Miren la cara. Está ahora mismo flipando de las superestrellas que hay. ¿Has visto? ¿Te gusta o no, Adria? Está chulo. Está chulo, dice. Está ahora mismo está flipando, pero bueno. Necesitamos un plan para que Nacar no se entere de que estamos sacando a Adria de la mansión. Por lo cual, Javi, yo no sé qué hacer. El caso es que necesitamos sacarlo sin que Nacar se entere, pero es que obviamente Nacar se va a enterar. Porque es que, fíjate, Adria, Adria obviamente pues hace estas cosas. Entonces, claro, necesitamos sacarlo de alguna manera que Nacar no se entere. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? La verdad es que no tengo ni idea de lo que hacer, tío. ¡Hola, Adria! ¡Hola! A ver, lo que podemos hacer... Adria, ¿te gustaría meterte en una mochila? Sí. ¿Te gustaría...? ¡Hola! ¡Qué guapa la idea que acabo tiene! Claro, lo metemos en la mochila, me lo pongo en los hombros. Eso es una locura, bro. Sabes que la mochila se te va a romper. Buah, es que claro, es que pesa bastante, Adria. A ver, a ver cuánto pesas tú. No puedes subir ni a la cama, a ver. A ver, la verdad es que tú pesas, ¿eh? Tú eres un hombre fuerte, ¿a que sí? Pero claro, ¿dónde te podemos meter, Adria? Aquí. No, no, en la cama no, no. Porque tú, vale, te dejamos ahora mismo en la cama. Pero claro, Adria, tú escuchame. Te quiero. Te quiero, dice. Bueno, Adria, 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 Adria. Tú y yo nos tenemos que escapar de la mansión, sin que nadie se entere, ¿vale? Pero claro, ¿cómo lo hacemos? Y si hacemos una cosa, como que cogemos una manta. Buah, es que una manta, tío. Claro, ¿qué va a ir? Como un fantasma, Adria. Claro, bro, lo coges con una manta, lo envuelves y dices que vamos a tirar. Bro. Una bolsa de basura. Ahí está, una bolsa de basura. Una bolsa de basura. Y con la manta. Pero claro, ¿dónde se ha cambiado la bolsa de basura? Lo tienes aquí. Obviamente no tengo bolsas de basura. ¿Cómo voy a tener bolsas de basura yo aquí en una habitación, bro? En una casa de amor. Nosotros nos tenemos que escapar. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerte, tipo, en una bolsa. ¿Te gustaría escaparte en una bolsa? Eres el mejor, Adria. ¡Chuca! ¡Tic! Vale. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es buscar una bolsa, obviamente que sea grande y resistente, para poner ahí a Adria y sacarlo, sin que Nacar se entere. Adria está como súper pendiente, ¿sabéis? ¡Bro! ¿Y esta bolsa? A ver, Adria, ¿te gusta la leche? La leche. ¿La leche de qué animal viene? ¡Caca! ¿Cómo es? ¡Aca! ¡Vaca! Vale, Adria, mira, tenemos cosas... ¡No me lo puedo creer! ¿Que tenías bolsas de basura? ¿En serio? Bro, eres el mejor, Javier, eres el mejor. ¡No lo prometo! ¡No lo prometo! ¡No lo prometo! Pero te prometo que esto no estaba planeado. Sí, o sea, esto es cero planeado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Olivas? ¡Canchoas! ¡Oh, sí, aceite! ¡Olivas! ¿Eso qué son? ¡Galletas! 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 ¿Quién es? ¿Chida? No, Nacar, tú no puedes estar. No, para ya. ¿Por qué no, bro? Porque el niño se va a agobiar, bro. ¿Por qué no me dejes estar? Llevas hasta el día así, bro. Mira, mira, mira. Empuja, Adria, empuja, que se vaya de aquí. ¡Fuera! No quiere jugar contigo, Adria. Yo lo siento mucho por ti, pero Nacar, vete. Ahí está, Adria. Perfecto, choca. Ahí está. Aquí vamos a poner el juguete, ¿vale? Aquí. Sí. Vamos a poner los juguetes ahí. Pero tú tienes que ser el juguete grande. ¡Olé! Hola, Adria. ¿Te gusta estar conmigo? Sí. Nadie se entere, ¿vale? En plan, correr de la mansión. Pon tu pie aquí. No. No, no. No quiero, no quiero. No quieres, ¿vale? No. No quieres ponerla ahí, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos escapamos tú y yo? Cada vez se está complicando este vídeo porque lo único que quiere hacer es jugar. Así que, pam, 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 suscribiros al canal para superar a Cristiano Ronaldo. Mafia rosa, creo que ya sé cómo hacerlo. La cosa es que Nacar no nos vea, ¿vale, Adria? ¡Claro! Claro que no nos vea, que no nos vea entonces. Vamos a abrir esto poco a poco. Adria, ven, corre, que no está Nacar. Javi, 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 Javi. Llévalo, 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 llévalo. Shhh, Adria. Shhh, silencio. 20, 20, 20. Adria, Adria, ahora mismo Nacar está en el sofá. Vale, mira, está justamente ahí, ¿vale? Adria, podríamos que nos vea Nacar, ¿vale? Choca a esos cinco. Ahí está, Adria, Adria. Escúmate aquí, Adria. Escúmate aquí, escúmate aquí. Ponte aquí, ponte aquí. Hola, Nacar. Hola. ¿Qué vas a estar aquí? Chill. No quiero hablar. ¿Qué pasa, viejo? Bro. ¿Qué? No se puede renunciar. No, no, me he hecho la habitación. Ahí está, Adria cerrando la puerta. Adria, Adria, estamos hablando con Nacar. Quédate aquí un segundo, ¿vale? ¿Pero dónde está el niño? Bro, pero que no está, ¿no? ¿Por qué no? No, no está el niño. Adria, Adria, cierra la puerta, cierra la puerta. No, si solo quiero ver dónde está el niño, tío. Mira dónde está, pero es que, bro, chill, ¿sabes? En plan... ¿Adrián? ¿Adrián? Mátenlo aquí, mátenlo aquí. Ya está, perfecto. Adria, 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 ven, corre, 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 ven. No, no, cierra, 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 cierra. Bro, ¿habéis abrido una puerta, bro? ¿Qué vas? ¿Quitáis? Bro, a ver, ya está, tío, tampoco va. No, mierda, tío. No, ya está, se ha acabado. Siéntate en el sofá y punto, y chérate un rat. Está súper picado. Adria, Adria, muy bien. Choca, dale. Ahora, vamos agachados. Vamos, Adria. Ahí, ahí, mira. Sí, Adria. Cuidado. Ahí, ahí, ahí. Nosotros nos escapamos. Vámonos, 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 vámonos. Corre, corre, corre. Ahí está, ahí está. Vale, 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 vale. Ya nos vamos a la mansión. Vale, que no nos vean agar, ¿vale? Que no nos vean agar. Corre, 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 corre. Nos vamos, nos vamos, Adria. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Dale, dale. Tírala para abajo. Oye, está, qué fuerte estás. Ahí está, perfecto. Y ahora nos vamos. Corre, corre, ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, estamos fuera. Estamos fuera. Yo diría de llevarlo un poco hacia el bosque. Vamos, 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 vamos. El caso es que ahora mismo nos vamos a quedar unos 20 minutos aquí para que Nácar básicamente vea que tú no estás, ¿vale? En la casa. Vamos a jugar un rato con Adria. Y ahora cuando Nácar pues se entere, vamos a ver su reacción. Pues, ¿qué es eso? Pues seguimos aquí jugando con Adria. Eso es una cosa, es un plástico, Adria, es un plástico. Han pasado 10 minutos y Nácar pues todavía no se ha enterado. Venir, venir, venir los dos, venir. Adria, ven, ven, ven. Nos tenemos que meter un poco más para el bosque porque Nácar tiene que, vamos, tiene que estar sospechando 100%. Me está llamando Nácar, me está llamando Nácar. Dime. Bro. Dime. ¿Dónde está Adria? Adria, pues no lo sé, está en el cuarto. Pero estáis, pero ¿por qué? Nosotros, pero nosotros es... ¿Qué? ¿De qué? ¿Cocas? Pero Adria, 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 pero no digan nada. Que no, Adria... Bro, Adria, Adria, no, mira, es un helicóptero pasando. Adria, tú se supone que estabas desaparecido, Adria. ¿De qué? Sí, helicóptero, pero da igual que esté el helicóptero. Necesitamos que tú estés desaparecido, no el helicóptero. Adria, quédate con Javi. Escóndelos en el bosque, escóndelos en el bosque. Creo que Nácar está viniendo. Con mucho cuidado. Vamos a pasar justamente por aquí. Por aquí, chill. Sí, Adria, está aquí. Se te va a gustar la cara aquí. ¡Arta, arta! Siren, silencio, silencio, que no se entere, por favor, que no se entere. ¡Arta! ¿Dónde estáis, tío? ¿Qué hay de hacer esto? ¿Dónde estáis, tío? Dejar ya de la broma. He buscado por toda la casa, tío, y no. ¿Qué no me dejáis estar con vosotros? Yo he buscado ya peñe todo eso, tío. ¿Qué hay de hacer? ¿Qué estáis aquí, tío? ¿Qué hacéis? Yo he buscado por toda la casa. ¿Quién está, Arta? Hola. No me gusta, tío, Adria. Para, para, para. Madre mía, qué maldito agresivo que está. ¡Tiren a la piel de la Adria! ¡Mátalo! 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 ¡Toma! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos dentro! No, ¿ves que no quiere estar contigo? Y ya está. No me hagan más estas bromas, tío. No, no me hacen gracia. Son cosas que no hacen gracia. ¡Ah, bueno! Eh, Nacar nos ha enfadado mucho. Se ve que tú no le quieres a Adria. No, así que me enfadó. Adria, pues lo único es estar conmigo. Permítame esto en nada. Y la piedra. Así que espero que a todo el mundo le esté gustando este vídeo. Que os suscribáis. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Cuidado! ¡Pam, pam, pam, pam! Con el botón de suscribirse para superar a Cristian Ronaldo. 40.000 likes en este vídeo. ¡Cuidado, Adria! ¡Cuidado, Adria!